Ajá, sí, yeah, ladies and gentlemen, lo que se viene en pocos instantes son unos bro que le meten... Sí, les demostramos, y lo sabía, que no era favorito, que no era favorito, y eso me hace sacar la casta, con él, que va para arriba, sea el guerrero, sea quien sea, no éramos favoritos, por eso, demostramos esta noche, porque somos una familia unida, porque la familia real, ganamos bien, y en el centro del ring, no se le ganó a cualquiera, se le ganó a un grande, y nosotros nos llevamos esa victoria, pese a quien le pese, a quien le guste y no le guste, nos critiquen o no, si me regalan cosas o no, ustedes saben que yo me lo he ganado, y ahora Flyer se va a ganar un lugar. ¿No parece que a los ingobernables nada les padecen nada, les cae bien? No, no, creo que Ruz cometió un gran error, nunca se lo esperaba, que la familia real estuviera tan unida como esta noche. Volador, vaya sorpresa que Elia Park hoy regresa a la Arena México. Sí, también fue sorpresa para nosotros, es un gran respaldo para nosotros, que nos dimos cuenta que no estamos solos, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias a toda esa gente que vio, y que lo apoyó, y que lo empezó a pedir, ahora Ruz, como él lo dice, como dice Elia Park, como lo dice mi tío, Ruz, te equivocaste de familia, te equivocaste, porque te metiste con los menos indicados. Flyer, no, nunca pasó por la cabeza, me pasó por la cabeza ganarle a un gran luchador, nada más, eso me pasó para darle un lugar a mi sobrino, eso sí me pasó, porque me sacan la casta en que no somos favoritos, yo sé que no soy favorito, pero yo sé que me he ganado un lugar, y ahorita arriba de Riz lo demostré. Flyer, hoy es tu primer gran triunfo en la Arena México. Así es, agradecerle a toda la gente que nos estuvo apoyando, poca o mucha gente que nos apoyó, agradecerle, y agradecerle todo a mi tío, toda su escuela, todas sus enseñanzas, claro, también traigo maestros por detrás, pero él me ha enseñado dentro de la lucha libre, y dentro de la vida personal, y gracias a él, ahorita tenemos la gran alternativa 2018. ¿A qué te sabe Flyer, la victoria? Es un gran sueño, ganar algo al lado de mi tío, como lo dije, ya no lo veo como un tío, ya lo veo como un padre, porque me enseña, me dice, me corrige, es un gran sueño, y pues a seguirle echando ganas, a seguir aprovechando las oportunidades que me da el consejo, y como lo dice mi tío, nada me lo han regalado, me he ido ganando las cosas, poco a poco, y así debe de ser. Volador, hoy está la familia real completa en la arena de México. Así es, ustedes lo vieron, Rush cometió un gran error, la bestia de RIM, lo mismo, como dice Eliapar, tiene familia, está místico, aunque somos el Sky Team, pero se metieron con la real familia, y eso no se va a pasar, eso no se nos va a pasar, ni se nos va a olvidar, esto tiene que llegar a algo importante, ¿Por qué, Rush, no le busques tanto? Ya vino Eliapar a la arena de México, ya vino a tu casa, ahora sí tienes que sacar la casta, y acepta una lucha de máscara contra cabellera. Ayer viene el hijo de Eliapar, también podrías hacer, mancuerna. Así es, yo tengo que aprovechar todas las oportunidades, así me pongan con mi familia, me pongan con quien me pongan, yo tengo que sacar la casta, tengo las dos escuelas, tengo la escuela ruda, como lo es mi familia, también es escuela ruda, tengo la escuela técnica, manejo las dos escuelas, y pues esperar las oportunidades, a quien me toque alternar con mi tío Adolfo, con mi tío Volador, o con mi primo Eliapar, yo voy a dar el 100, y voy a aprovechar esas oportunidades con todo. ¿Volador se acabó la era de gobernar y empieza la era de la familia real? Ya lo vieron, creo que la gente respondió, respondió a eso, remamos en contra de corriente, remamos porque no la teníamos nada fácil para empezar, unos luchadores, también como lo es el joven, con sed de triunfo, con esas ganas de triunfar, pero ya lo dije, a mí me sacaron la casta, hasta ustedes mismos le iban al último guerrero, eso no me importa, ahorita somos nosotros, ahorita estamos nosotros aquí, y ahorita nos llevamos el triunfo, creo que ahora viene la oportunidad para la familia real, estamos cobijados por Eliapar, por hijo de Eliapar, por flyer, por un servidor, ahora sí, rush, te metiste, lo vuelvo a repetir, con la familia no indicada, y vamos a llegar hasta los límites. ¿Volador y en lo personal le vuelves a ganar a último guerrero? Mira, creo que hay que darle el crédito a flyer, él le ganó y yo le gané al nuevo, creo que los dos estábamos tan coordinados, los cuatro luchadores teníamos esas ganas, pero creo que nos sacaron la casta que no éramos favoritos, lo vuelvo a repetir, eso me da más coraje de que no nos valoren, de que no valoren a la sangre nueva, la sangre nueva que va empujando, que tiene ganas, que se rompe el alma en el centro del ring, entonces se la llevan a puros aplausos, a puro eso, nosotros somos técnicos, pero sabemos manejar los dos estilos, entonces creo que hay que darle el crédito a él, porque él le ganó al último guerrero. ¿Por los dos entes que tu sobrino ya está listo para los turnos estelares? Sí, creo que ya estaba listo y preparado desde hace tiempo atrás, nada más hay que darle la oportunidad, teníamos que esperar para que lo aprovechara, si le había dado la oportunidad no lo aprovechó, ahorita es su segundo aire, tiene que aprovecharlo, yo se lo digo de todo corazón, me da mucho gusto porque los dos venimos de algo, de una familia muy humilde, no los dos, los cuatro, los cinco, toda la familia venimos de una familia humilde, y venimos a ganar un lugar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Flyer, ¿tu próximo objetivo? Primero que nada, entrar en el gusto de la gente, entrar en el gusto de la gente, como ya lo dijo, no pedir aplausos, que la gente sola me reconozca, pero pues ahorita ya con toda mi familia, creo que tengo que agradecerle a ellos, porque ellos me están dando un lugar, y me están dando un lugar dentro de los ojos de la gente, y me están haciendo que la gente voltee a ver a Flyer. Flyer, ¿a quién le dedicas esta victoria y cómo vas a celebrar? No, no, ¿qué puedo decir? Toda la victoria se la debo a mi tío, sabe que él me entrenó, que él me sigue entrenando, todo esto se lo debo a mi tío, gracias a él gané, y esto es para él, y pues a disfrutar en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!